En la espesa jungla del África. Zack el cazador llevó a su hijo por primera vez a enseñarle el arte de la caza. Hacía mucho calor y entre los aldeanos se rumoraba que cuando el calor llegaba a 40 grados, algunas víctimas de mordeduras de león se convertían en hombres león y se unían a las manadas más feroces. Zack, tratando de impresionar a su hijo, se descuidó y fue mordido por un león. Al calor del sol sufrió una venosa transformación y desapareció en la selva para siempre. Desde entonces, es conocido como Faji, la fiera.